Propicios días amigos de Vandal, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, un vídeo en el que os voy a hablar de uno de los juegos más esperados para los amantes de los juegos de rol, de los juegos de PC, os hablo de Diablo Immortal que va a salir mañana mismo para dispositivos móviles y para PC y del que os voy a hablar después de jugar durante unas horas a una versión casi final en este vídeo, comenzamos. Para comenzar quiero deciros que este gameplay está grabado directamente desde mi móvil Poco X4 Pro, por lo que evidentemente pues la calidad de las texturas y demás no es que sean asombrosas, evidentemente estamos recordados ante un videojuego de móvil y en este teléfono por lo menos he tenido que jugar a 30 FPS en gráficos medios. Una vez dicho esto voy a hablaros de Diablo Immortal, un juego que tiene lugar a nivel temporal dentro del universo de Diablo entre los hechos ocurridos en Diablo 2 y lo que pasó después en Diablo 3, en un momento en el que se da al arcángel Tiral por muerto mientras los fragmentos de la piedra del mundo siguen contaminando Santuario. La aventura comienza en Wartham, un pequeño pueblo pesquero al oeste de Nuevo Tristán al que tenemos que viajar tras los rumores de un ataque comenzando a adentrarnos de nuevo en el universo de Diablo con un montón de contenido que tiene o al menos he visto durante las primeras horas, muchísimos guiños a los aficionados a otros juegos de la saga con retornos de personajes muy emblemáticos que os van a encantar y otros huevos de pascua o easter eggs que son muy interesantes al menos durante estas primeras horas de juego. Pero eso sí, tengo que esperar a ver cómo se desarrolla toda la trama y ver si este nivel inicial que es bastante bueno sigue con esta tendencia durante todo el juego, eso ya lo dejo para cuando publiquemos el análisis. Entrando a nivel jugable ya os conté en otros vídeos que publicamos aquí en el canal Vandal con gameplay de Diablo Immortal que el juego traslada bastante bien a la pequeña pantalla de los dispositivos móviles la esencia de la saga Diablo. En esta nueva prueba me he centrado en seguir probando los controles estátiles porque creo que en dispositivo móvil es lo que va a usar más gente, aunque también he podido conectar al teléfono sin problemas un mando de Xbox Series X y S con el juego detectándolo y pudiendo jugar sin problemas. Os dejo también en la descripción del vídeo una lista con los requisitos mínimos de Diablo Immortal en dispositivos móviles y PC y también con los mandos compatibles con el juego. Pero como os digo me he centrado bastante en probar el juego con controles estátiles, controles sencillos, accesibles y bastante bien distribuidos. De hecho no me he confundido nunca a la hora de pulsar una tecla de un poder por ejemplo y la pantalla de mi dispositivo móvil es grande pero no excesivamente grande. Y de momento yo por lo menos con las primeras horas de juego no tengo queja alguna con esta versión que es cercana a la final de Diablo Immortal. En cuanto a la jugabilidad en sí pues bueno me he encontrado con todo lo que le puedo pedir a un juego de la saga, mucha acción, enemigos por doquier con distintas dificultades, los típicos ataques especiales en forma de carga, horribles por el suelo y demás, todo ello recordándome a una experiencia tradicional de la saga e invitándome a aniquilar enemigos para seguir subiendo de nivel y mejorando mi equipo, ya sabéis que es muy satisfactoria la experiencia de ir matando enemigos en Diablo y de conseguir nuevas piezas de objetos a cada cual más poderosa y más rara. De hecho a veces incluso me he olvidado de que estaba jugando a un Diablo para dispositivos móviles salvando pues evidentemente los gráficos o el tipo de control y me he sumergido bastante en la experiencia de juego enfrentándome a algún jefe final un poco más complicado utilizando los poderes de mi personaje, un nigromante, os voy a hablar un poco después de todo esto pero eso habla muy bien del juego, que logres sumergirte en él y que logres olvidarte que estás jugando a un Diablo para móviles y que creas que estás jugando a un Diablo más tradicional es sin duda un punto a favor de este Diablo inmortal. Para derrotar a todos los enemigos tenía a mi disposición distintas clases de personajes estando disponible de entrada 6 clases diferentes bárbaro, cruzada, cazadora de demonios, monje, nigromante o maga. Al crear el personaje además puedes elegir tanto su género como algunos retoques a nivel estético, de peinado, si tienen o no barba, etc. En mi caso en esta prueba me decanté por el nigromante que es uno de mis personajes favoritos de Diablo desde Diablo 2 y pude ver ya algunas de sus habilidades como una poderosa guadaño espectral, la posibilidad de hacer explotar cadáveres o de hacer surgir una columna de afilados huesos hacia el suelo y por supuesto convocar todo tipo de muertos vivientes como esqueletos guerreros o magos esqueleto para ayudarme a matar a mis enemigos. He disfrutado bastante jugando con esta clase, con el nigromante y además a nivel de habilidades tenemos una larga lista de habilidades que vamos adquiriendo a medida que subimos nivel evidentemente y que podemos distribuir con total libertad en los cuatro accesos directos que tenemos para habilidades especiales en el juego. A nivel de contenido Diablo Immortal me ha dado la sensación de que al menos en su inicio nos va a dar mucho tiempo de diversión contando con mazmorras, fallas, rice, un buen puñado de zonas para explorar que nos llevarán de viaje por todo santuario, modalidades PvP, misiones opcionales, retos... Además hace unos días pude hablar con dos miembros del equipo de desarrollo de Blizzard, Scoot Burgess y Hunter Schult para preguntarles por varias cuestiones entre las que estaba en la hoja de ruta de Immortal para el futuro, ya que en un título free to play como este son fundamentales las actualizaciones. El equipo me insistió en que tienen un plan a largo plazo para el juego, siendo tan ambiciosos que esperan que esté activo durante décadas, con planes para lanzar enfrentamientos contra jefes especiales y skins cada mes, mientras que cada tres meses vamos a tener una nueva zona que explorar o mazmorra a la que enfrentarnos, todo ello acompañado de su respectiva historia evidentemente, y por último también tienen pensado añadir una nueva clase para el juego una vez al año. ¿Y qué hay del modelo de negocio? Un aspecto fundamental de Diablo Immortal va a ser precisamente esta cuestión, ya que estamos, como os he dicho, ante un juego free to play. Durante mi charla les pregunté sobre este tema, con Blizzard insistiéndome en que el núcleo de Immortal será gratuito con todas las mazmorras, clases, arenas, PvP y contenido jugable estando disponible para todos los jugadores sin ningún tipo de coste. Para lograr recaudar dinero de entrada, Diablo Immortal va a tener un pase de batalla, así como contenido cosmético con nuevas skins mensuales, y desde Blizzard me apuntan a que la mayoría de lo que podemos comprar con dinero real no tendrá un gran impacto jugable. En esta beta final, las compras y el pase de batalla no estaban disponibles, así que en ese sentido prefiero esperar a la versión final para hablaros en profundidad del modelo de negocio, de su pase de batalla y de si realmente el contenido de pago no es importante, o si por el contrario, cuando lo vea, cuando pueda hacer compras y demás, pueda creer que el riesgo de que Diablo Immortal se convierta en un título pay to win o pay to fast, que es, de hecho, uno de los temores de muchos de vosotros. Como os digo, hay que esperar a la versión final porque este tipo de compras no estaban habilitadas en esta beta. Bueno, ¿y qué hay de Diablo Immortal en PC de una versión que se anunció hace apenas unas semanas, y que por desgracia en esta prueba final no he podido acceder a esta versión para PC, una versión anunciada por sorpresa que llega según el estudio después de que muchos aficionados pidiesen su adaptación para poder jugar al nuevo Diablo en su plataforma nativa a nivel histórico, que es el PC. Esta versión se lanzará mañana mismo en fase beta, y el trabajo de adaptar el juego según el equipo no ha sido difícil ya que había ciertas versiones no optimizadas del juego en PC para realizar pruebas a nivel interno, así que, cuando tomaron la decisión de lanzarlo en ordenadores, el trabajo ha sido pulir estas versiones y adaptar algunas cosas como la interfaz o el uso de controles para que sea disfrutable en PC. También les pregunté sobre cuánto esperan que dure la beta en la plataforma del teclado y el ratón, a lo que me han respondido que no tienen pensado hacer un lanzamiento oficial en el que digan que acaba la beta y empieza el juego final, sino que van a ir puliendo el título para ofrecer la mejor experiencia posible a los peceros siguiendo la línea de Fortnite Battle Royale, que se lanzó como una beta y que ha ido mutando a su versión final de forma orgánica. Por cierto, Diablo Immortal tiene crossplay entre plataformas y el progreso queda vinculado a la cuenta Battle.net, así que, por ejemplo, si te pones a jugar en PC muy comodito con tu sillón gamer y demás en casa y luego quieres continuar tu partida en tu teléfono móvil iOS o Android mientras esperas a un amigo en una cafetería o viajas en el bus, puedes hacerlo sin problemas. Para ir terminando con el vídeo, mis sensaciones con Diablo Immortal han sido, una vez más, bastante buenas y creo que como mínimo vamos a estar ante un Diablo muy disfrutable, que seguramente sea un buen juego para dispositivos móviles y también un juego que puedes hacer de forma temporal a los jugadores de PC mientras esperamos la llegada de Diablo 4. Las primeras horas de juego han sido satisfactorias, aunque me falta por descubrir bastantes cosas como el rendimiento en diversos dispositivos móviles, cuán largo es el juego en su versión inicial o si finalmente el modelo de negocio se va a apoyar en un pase de batalla y en objetos mayoritariamente estéticos como me han dicho o si vamos a estar ante un juego Pay to Win o Pay to Fast, algo que afectará sobre todo al PvP, pero por ahora mis sensaciones con Immortal son muy buenas a falta de unas pocas horas para poder disfrutar de Santuario en la palma de nuestra mano. Esto es todo amigos de Valdan en este vídeo, espero que os haya gustado, si es así dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Gracias!